Voy a darte un pasaje para que te vayas. Mire, este es un sacrificio, es una lucha. Entonces, desde hace no sé cuánto, hace dos años, nosotros luchamos para que a esta persona, pues, que se les reconozca algo, su vida, pues, ¿verdad? En realidad, no es de que se pierde, no es de que aquí se viene a perder el tiempo, pero con ellos, sí, económicamente, familiar, sí. Se preocupó, pues, en la familia. Sí, yo creo que, de todo lo que pasa, creo que llegamos al momento, pues, para tratar de corregir. Entonces, lo de las inasistencias, también de la representación que hay, pues, vemos el caso de los cocodes que son representantes del Comune. Recordémonos que fueron nombrados por Sector. Y Dionisio, yo estoy seguro, pues, ¿se acuerdan? El caso Sector no estuvo presente cuando fueron electos. Y fueron juramentados. Las condiciones, tal vez, en alucinio, pues, a lo que dijo Noé, es un caso. Pero las condiciones, pues, son iguales para todos. Todos los cocodes ahí estaban en la misma situación. Fueron electos los representantes de los sectores y que hoy integran el Comune, con cierta responsabilidad, donde les dijeron, ustedes nos van a representar, pues, dando un movimiento, pues, a los intereses de nuestro sector. Sin embargo, los otros cocodes no están ahí con los brazos cruzados. Ellos siguen trabajando con sus comunidades de igual manera. Entonces, recordemos que al final hasta fueron juramentados por el mismo sector. Así. Entonces, estos no es nada, pues, escribirlo ahí, pero son palabras. Gracias.